¡Suscríbete al canal! Los argentinos que yo adoraba mucho eran mis amigos, los Herrera Vega, después tenía un amigo inglés formidable que era Charlie Croydon Stewart. Y me vas a preguntar por Paul McCartney, ¿no? ¿Eso me vas a preguntar? ¿De vos? ¿Vos? Porque siempre me preguntan. Nadie lo hubiera preguntado si Badía no hubiese dicho algo. ¿Y Badía cómo lo sabía? Bueno, porque había fotos... Bueno, pará, no decimos qué dijo, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, de una amistad, ¿no? Ah, yo te pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo te quiero? Yo te quiero demasiado para que me digas, sí. Vos no sos tramposo como los demás. Éramos chicos todos en un Londres extraordinario. Y ellos estaban, la fiebre esa. Sí, pero además íbamos a un lugar llamado Scotch of St. James, Londres era divertidísimo. Íbamos a un lugar donde una señora maravillosa, que no recuerdo el nombre, enseñaba a bailar griego, a los restaurantes divinos. Yo vi la pelea, por ejemplo, de, mirá lo que te digo, de Cooper y Cassius Clay. Y a la salida, justo yo vivía en el Savoy, en Londres, en el Strand, y él al día siguiente comió ahí Cassius Clay. Y me firmó un autógrafo que yo se lo quería dar a un chiquito amigo de la familia. Y me firmó Mohamed Ali y yo lo tiré porque pensé que se estaba burlando de mí. Y era que se llamaba así realmente.